... ...ya estamos en el póster, la tercera sección de nuestra revista. Dijimos que íbamos a tener nuevos románticos y los hemos tenido... ...que escucharíamos rumbitas en las discotecas y las estamos oyendo... ...y que tendríamos la música caliente de Rafaela Carrá... ...y aquí llega, en nuestro póster de aplauso. Canciones con calor y color como Mamá dame cien pesetas... ...quiero cantar una canción y caliente, caliente... ...Rafaela Carrá en el póster de aplauso. Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición... ...por aquí nunca pasan la alegría ni el amor... ...todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy... ...por eso viejo pueblo ahí te quedas, yo me voy... ...no sé, no sé, no sé si volveré... ...tal vez, tal vez, un día volveré... Mamá dame cien pesetas porque a América me voy... ...pero, no sé, no sé, no sé, no sé si un día volveré... ...pero, no sé si un día volveré... ...mamá dame cien pesetas porque a América me voy... ...mamá dame cien pesetas porque a América me voy... ...pero, no sé, no sé si un día volveré... ...tal vez, tal vez... ...un día volveré... ...tal vez, un día volveré... ...tal vez... ...tal vez... ...tal vez... ...pero, no sé, no sé si un día volveré... Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy, pero no sé si un día volveré, pero no sé si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy, pero no sé si un día volveré, pero no sé si un día volveré. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy, pero no sé si un día volveré. Aquella noche de verano cuando estabas junto a mí, yo te miraba suplicándome a robarse el corazón. Yo, quise amarte, y tú, indiferente. Hoy quiero cantarte una canción de amor y poner en ella toda mi emoción. Tú, tú me engañabas al decir que no, amor, quiero cantarte una canción. Mi vida, tú, tú me engañabas al decir que no, y yo no adivinaba la razón. Te protegías a tu modo, pero yo no supe ver Que tú pensabas que es el hombre quien conquista a la mujer Y yo te miraba Y tú me llorabas Hoy quiero cantarte una canción de amor y poner en ella toda mi emoción. Tú, tú, tú me engañabas al decir que no, amor, quiero cantarte una canción. Sí, deja que vuele tu imaginación Sí, deja que vuele tu imaginación Sí, mientras te canto mi canción A, 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 a Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto abrazado a la almohada y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé. ¿Será que ya no me besas? No sé. ¿Será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y ella tardo de amar? Caliente caliente EO, caliente caliente Oa. Hace tiempo que mi cuerpo es la desierto de besos. Tú me quieres matar. Él la quiere matar. Premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá Será que ya es primavera, no sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar Será que ya es primavera, no sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar Será que ya es primavera, no sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar Será que ya es primavera, no sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa